Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes y a los padres que nos han acompañado, muchísimas gracias, porque es muy bueno acompañar a sus hijos. A todo el equipo de profesores, Colli, a vos, Colo, muchísimas gracias por la experiencia. Muy breve, primero felicitarlos por el esfuerzo que han hecho. En segundo lugar, instarlos a seguir esforzándose, porque la verdad que esto es un primer paso a partir del cual se identifican claramente las potencialidades de cada uno de los jugadores en distintas edades. Me parece que tenemos un semillero extraordinario en la provincia de aquí en más. Así se trabaja con seriedad, hay que identificar los talentos deportivos desde esta temprana edad e ir trabajando rigurosamente para que vayan alcanzando y superando metas, meta tras meta, durante cada uno de los años correspondientes para consolidar elementos individuales, o sea, los jugadores, pero también una capacidad de acción colectiva. Ustedes saben que los deportes de acción colectiva o de juego colectivo tiene un principio que es la solidaridad. Y la solidaridad tiene que ver con la capacidad de cada individuo. Si cada individuo no tiene disciplina, esfuerzo, dedicación, cuidado intensivo del físico, capacidad para y colectiva, táctica y estrategia. Yo simplemente quería felicitarlos, pero a su vez decirles lo siguiente. Nosotros estamos en la provincia trabajando una idea que es vincular el sistema educativo con clubes de barrio, instituciones federadas y alto rendimiento, que son los cuatro elementos que nosotros pretendemos jugar, conjugar en una política deportiva. Por ejemplo, tenemos en estos tres años 100 canchas de fútbol, que es muy importante para integrar todos los elementos deportivos para, naturalmente, ir haciendo lo mismo que estamos haciendo acá en otras disciplinas deportivas, atletismo y otros deportes, fútbol, vole, básquet, etc. Yo le decía a Colo que algunos también pueden servir por estatura, físico, etc., al volei. Entonces, hoy vamos a trabajar con Juan Manuel Barrial, que es el director técnico también del equipo de volei. Si a alguno también le interesa el volei, hacer un programa de entrenamiento en particular. A su vez, nosotros estamos teniendo en la provincia 39 centros de educación física en 69 municipios. En los próximos tres años queremos construir 60 playones deportivos o estadios, en muchos casos van a ser estadios cerrados, con pisos de parquet, etc., trabajando en distintos lugares de la provincia. Entonces, esta experiencia que ha hecho Colo, con Colli y con todo el equipo, pretendemos ir fortaleciendo en cada una de las regiones para que en los próximos tres años podamos consolidar la formación de talentos. Lo mismo pretendemos, ustedes saben que este año, aquí la pista de atletismo sintética se va a inaugurar este año, que va a ser un campeonato sudamericano juvenil de atletismo, también campeonato de atletismo de mayores. Acá hemos organizado el campeonato argentino de mayores, donde jugó el Collo y salimos campeones. Bueno, Colli también dirigió el equipo. Acá se hizo el campeonato sudamericano. Estamos viendo para agosto, les digo esto porque es muy importante que ustedes vayan teniendo información, lo vamos a publicar, vamos a ver si la selección argentina puede jugar un cuadrangular en agosto y el próximo año también. Estuvimos nosotros, acá ustedes saben que Mano Ginóbili es padrino de dos escuelas, vio un convenio de UNICEF, vino hace dos años acá. Yo tuve la oportunidad en un viaje a Estados Unidos de estar ahí, jugaba Spur con Wizard en Washington y tuve la oportunidad de hablar también y comprometerlo acá con el Collo a ver si podía venir, a ver si podemos en algún momento hacer una clínica, que eso sería interesante, pero eso queda para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, tenemos muchas posibilidades de seguir trabajando y de potenciar el deporte. Ustedes saben que el Chaco tenía cuatro plazas en TNA, tenía Unión Española, de Charata, tenía Italiana de Charata, Alvear y Progresista de Villángela. Progresista está en la Liga Nacional, hoy Sarmiento está en TNA, Alvear de Villángela está también en TNA, pero a su vez también tenemos un torneo federal de básquetbol que también genera oportunidades de desarrollo a muchas instituciones deportivas. O sea que hay una muy buena perspectiva para seguir generando nuevos talentos en el básquetbol. Entonces, yo simplemente quería decirles que para nosotros el Colo Volkovisky es nuestro emblema, es campeón olímpico. La República Argentina salió campeón olímpico una vez en la vida, una vez en su historia. Lo tenemos a un campeón olímpico de Juegos Olímpicos de Atenas. Para nosotros el Colo es un gran orgullo, ha sido subcampeón mundial con la selección de básquetbol, es una personalidad en el ámbito del básquetbol y a su vez estamos trabajando dos proyectos que son importantes. Uno es la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo, que va a ser de excelencia y pretendemos finalizarlo este año. Y el año próximo, si Dios quiere y llegamos, vamos a tener un nuevo estadio que se va a llamar Arena, Lotería Chagueña Arena, que va a ser también un muy buen estadio de básquetbol aquí en Resistencia. Entonces, la idea es invertir en infraestructura, invertir en formación de talentos deportivos, invertir en ustedes. Y para eso tenemos una figura extraordinaria como es el Colo y a su vez también un equipo de profesores que lidera Coyi Barrios y que también está integrado por profesores de altísima calidad. Así que nuestro objetivo es que hayan disfrutado, que se hayan sentido muy bien trabajando por lo que ustedes sienten y piensan que es verdaderamente su vocación deportiva y la verdad que para mí es un gran gusto que hayan podido disfrutar. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Gracias. El número uno, ¿no? Bueno, saludos a todos. Gracias.